Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo sé que no me conoces, soy una cara nueva para ti, pero gracias por darle click, gracias por estar viéndome y permíteme explicarte quién soy, qué quiero hacer. Mi nombre es Cristina Flores, tengo 32 años, soy de México, tengo tres hijos, soy casada. Tengo una vida llena de apuros, de trabajo, de cosas que hacer, pero desde hace mucho tiempo tenía en mente iniciar este proyecto de YouTube. Tengo mi canal desde hace ya muchos años, pero nunca me había decidido a dar este primer paso. Para mí este es un primer paso, el cual la verdad no fue nada fácil de dar. Y bueno, ¿qué vas a poder encontrar en este canal? Yo soy aficionada del maquillaje, nunca he estudiado de forma profesional, pero soy autodidacta, he consumido muchísimas clases, tutoriales. Me gusta mucho probar de esos productos nuevos, productos de una gama económica, por el momento, pero que funcionan y funcionan bien, y hacen su trabajo bastante bien. Y también me gustaría hacer reseña de productos que yo estoy usando, recetas de algunos alimentos, comida que yo hago. También story times. Yo sé que cada persona tiene su historia y cada persona puede aportar algo acerca de la maternidad a temprana edad, cómo es lidiar con ciertas cosas cuando eres joven y no tienes la experiencia ni el conocimiento muchas veces. Parte de mi historia, todo es parte de mi historia. Y puede ser que lo que yo he vivido te ayude. Yo tenía esta meta planeada desde hace un tiempo, pero nunca había dado ese primer paso, que era subir un video. Y decidí, dije, ya lo voy a hacer, ya. Porque leí una frase que dice, una meta sin un plan es simplemente un deseo. Y me cayó como anillo al dedo porque justamente muchas veces tenemos o tengo deseos que quiero hacer realidad, pero que no trabajo en ellos. Soy de las personas que creen que con trabajo, con esfuerzo, los sueños y las metas se pueden cumplir. Y también dentro del contenido que te quiero mostrar es cómo ha sido mi pérdida de peso. Mucha gente, bueno, yo sé que no me conoces, pero yo dos años atrás tenía muchísimo sobrepeso de una forma muy evidente, obviamente. Digo, no es que yo sea la persona más delgada en el mundo, para nada, sigo trabajando en eso, pero lo he hecho de forma paulatina y sostenible. Yo creo que hay gente que puede tomar acción y tomar motivación de eso. Pero, bueno, es parte de lo que yo quisiera compartirles. Va a ser una mezcla interesante de cosas, ya que todo esto va a englobar lo que es mi persona. Voy a empezar a subir contenido de forma semanal. Y bueno, pues yo simplemente voy a hacerlo con todas las ganas, con todo el corazón. Nos estamos viendo en un siguiente video. Muchas gracias. Bye.